Y si te siguen mucho los mosquitos, será luego... Atendé, atendé. Mamá. Bueno. ¿Hay un material ahí? Sí, de soñar con mosquitos. Tenemos un BTR. A ver. Soñar con el cameramen. Vamos a ver. En algunas ocasiones, al dormir, nuestro subconsciente utiliza elementos de la vida cotidiana. En este caso, vamos a hablar de los mosquitos. ¿Alguna vez soñaron con ellos? Expertos en el mundo de los sueños advierten que soñar con mosquitos significa que hay personas que no son sinceras contigo. Están a tu lado para obtener algún tipo de beneficio. De todas formas, es importante recordar los detalles del sueño, pues estos influyen de gran manera en el significado final. Soñar con mosquitos en ambientes contaminados. Si están en basureros o aguas sucias, significa que hay aspectos de tu personalidad y algunas actitudes que debes cambiar, pues estas no te están llevando a ningún lugar bueno. Otro significado es que saldrás victorioso en los objetivos que te propongas en la vida, pues al igual que los mosquitos, puedes soportar estar en cualquier lugar. Soñar con mosquitos. Soñar con mosquitos. Si no hay nada muy específico, significa que tenés problemas de autoestima, seguridad y confianza contigo mismo. Soñar con mosquitos que te pican. Es importante que tomes en cuenta las circunstancias por las cuales te ha picado el mosquito y tu estado emocional, pues estos elementos serán determinantes para conseguir el significado de tu sueño. Capaz significa que están a punto de llegar a tu vida inconvenientes, pero estos te transformarán en una persona totalmente diferente. También podría tener una interpretación positiva. Puede que estés pasando por cambios que te transformen en una persona nueva por completo. Soñar con un enjambre de mosquitos. Es una advertencia. Debes tener cuidado con las personas que te rodean en tu entorno laboral. Pues alguna de ellas están haciendo malos comentarios acerca de ti para hacerte quedar mal y dañar tu reputación. Soñar con mosquitos pequeños. Significa que te estás haciendo la vista gorda sobre algunas situaciones que desde hace tiempo te han estado atormentando, pero que no has querido sacar a la luz para no herir los sentimientos de algunas personas. Se conoce que el número 556 simboliza al mosquito. El 745 representa una picadura y el 81 a un fumigador. que son la cuesta. Que sonido, ese es lo más... Es una seria en serio. Yo les odio cuando están surmiendo en la oscuridad y escuchar. Sí, sí. Les repito, 745 tienen que jugar a la quiniela, si es que están con una picadura, sueña con picadura. y 81 sigue. ¿Cuál es el musicalizador? Hit Gun, The Rain y Rhythmics. Anileno, qué bella, ¿eh? Bella, talentosa. Está friso hoy. Ah, friso, ¿sabes? Sí. Ah, bueno. Pero hay tema de mosquitos también, ¿verdad? Hay un tema de mosquitos. No me moleste mosquito. También de Dors. Let me eat by barito.